...parte policía entonces, correspondiente al día lunes 13 de abril. Buen día, comisario. Buen día. Buen día para ustedes, para la audiencia. Y bueno, vamos a hablar de los hechos ocurridos en la jurisdicción desde el día jueves al día de la fecha. En primera instancia tenemos como hechos relevantes, digamos, en el día jueves, en horas de la mañana. Nos hace conocer el propietario de un comercio de las Quintas Viviendas que al llegar a su local, que había quedado desde el día anterior solo, encuentra forzado un candado y el faltante de una máquina, de fiambre, una registradora, distintas mercaderías y dinero en efectivo. Bueno, situación esta que manifiesta alguna sospecha en la cual se encuentra trabajando el sector investigativo que tenemos en la jurisdicción de la brigada de investigaciones. ¿Y el dinero que faltó el dinero que faltó? El dinero que faltó son 10.000 pesos.